Convento de San Mateo Apóstol en Atlatlaucan, Morelos Hacia el norte del estado de Morelos existe un pueblo ancestral, Atlatlaucan. El imponente convento de San Mateo Apóstol fue construido por Agustinos en 1533. El convento de San Mateo es de los mejor conservados. Desde que se ingresa a las calles del municipio se puede observar su imponente estructura. Está formado por un atrio perfectamente delineado, capillas posas y claustro de dos niveles. La fachada muestra una bella espadaña y una torre campanario tan alta como el templo. Al centro está un reloj de la época porfiriana. Este convento ha recibido gran apoyo para su restauración y conservación. Los fines de semana se pueden apreciar los cantos gregorianos que son tradición en Atlatlaucan. El convento de Atlatlaucan forma parte de los 28 conventos que fueron construidos en el estado de Morelos y en el siglo XVI. Atlatlaucan es un municipio muy bonito y te recibe con los brazos abiertos. Gracias.